Y la chona que baila, lo que quiere la chona, lo mejor de la chona, para la que la grita. Y la chona se mueve, al ritmo que la toque, ella baila de todo, lo que quiere son trotes. Y la chona que baila, lo mejor de la chona, lo que quiere la chona, para la que la grita. Y la chona se mueve, al ritmo que la toque, ella baila de todo, lo que quiere son trotes. Y la chona que baila, lo que quiere la chona, lo mejor de la chona, para la que la grita. Y la chona se mueve, al ritmo que la toque, ella baila de todo, lo que quiere son trotes. Fuerte el aplauso para nuestro amigo, los rancheros de Melivilla. Muchas gracias por estar esta noche culminando esta gran fiesta. Más fuerte el aplauso. Ahí están los CD, están regalando los CD, señoras y señores. Eso. Ahí están, amigos míos, se despiden nuestros amigos, los rancheros de Melivilla. Una selfie antes de que nos vamos. Una selfie, una selfie. Por favor, acérquense acá, chiquillos, para la selfie. Regalamos más siria, vamos, regalamos más siria para la selfie. Y no puedes sacar la foto, por favor. Eso es. Oh, presta el teléfono, por favor, se ha acabado la batería acá. Por favor, ahí quiere presta el teléfono acá, con teléfono extra usted. Acá. Póngale nomás ahí en cámara. Eso, póngale ahí. Póngale más brillo ahí. ¿Cómo le ponemos brillo? No se vea. ¿A dónde están, chiquillos? Podríamos así, día. Me lo puse la foto, ¿ah? Ahora sí. Ahora sí, compita. Abajo. Ahí está la cámara, eso es. Ya, barril. Ahí está la cámara. Vamos, compadre. Vamos a volver. ¿Cómo la vuelve ahí? Acá. Ya. Ya, chicos, levanten la mano. ¡Ya, chiquillos, levanten la mano! ¡Ya, chiquillos, levanten la mano! ¡A la mano! Muchas gracias. ¡Ya, chiquillos! ¡Ya, chiquillos! ¡Ya, chiquillos, levanten la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! Ya. Compromisos son compromisos, amigos míos. Esto terminaba a las 11.30. Así que ellos se comprometen a la última. Todo el mundo a bailar porque nos vamos con la última. De nuestros amigos los rancheros de Melipilla. Pero antes, saludar a Romina Jara Castillo, su familia y amigos. Las saludan el día de su cumpleaños. Estamos entonces. Pónganle a los bajos padres. La última. ¡A la mano! ¡Este es mío! ¡Este es mío! El día que te conocí se me cruzó la ilusión Por eso que yo te llevo muy dentro del corazón El día que te conocí se me cruzó la ilusión Por eso que yo te llevo muy dentro del corazón El día que te conocí se me cruzó la ilusión Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 un ador de mi corazón Nancy, 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 para ir pidiendo un ador de mi acordeón Nancy, 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 un ador de mi corazón Nancy, 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 para ir pidiendo un ador de mi corazón Y las palmas, ¡eh! 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 y las palmas arriba, las palmas arriba, ¡eh! 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 Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo muy dentro del corazón Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 una bella de mi corazón Nancy, 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 para ir pidiendo un ador de mi corazón Nancy, 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 una bella de mi corazón Nancy, 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 para ir pidiendo un ador de mi corazón ¡Saltando! 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 ¡Bienvenido un grito! ¡Y las palmas arriba! ¡Sí, la cumple no vale! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Y las palmas arriba! ¡No lo dicen las palmas! ¡A palmas! ¡A palmas! ¡Saltando! ¡A palmas! ¡Muchas gracias! ¡No se le comprenda! ¡Garábola la micaela! ¡No se leuca con una jueganera! ¡No hay que lo comprenda! ¡Garábola la micaela! ¡Esto se le quita con una tequila! ¡ Farmas! ¡Ay, el ritmo! ¡No lo dicen las palmas! ¡Saltando! ¡ Gazoo! El doctor le puso la mano en el pecho Ponga la mano en el pecho, a ver, la mano en el pecho Y le dijo Micaela, hay doctor por ahí derecho, hay No hay gente que comprenda que la patodora Micaela Que no se le quita con la huella de gela No hay gente que comprenda que la patodora Micaela Que no se le quita con la huella de gela El doctor le puso la mano en el pecho Y le dijo Micaela, más abajo está tu amigo No hay gente que comprenda que la patodora Micaela Que no se le quita con la huella de gela No hay gente que comprenda que la patodora Micaela Que no se le quita con la huella de gela El doctor le puso la mano en el pecho, y le dijo Micaela No hay gente que comprenda que la patodora Micaela Eso se le quita con la huella de gela Se le quita con la huella de gela Se le quita con la huella de gela 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 A darse un piquito, a darse un piquito Que se hagan lenguas Y se va a lo oscurito Y se va a lo oscurito Y se va a lo oscurito ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿Tienen más plata? Entonces seguimos ¡Santando, saltando, saltando! ¡Vamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, diciéndome, mira! Si te pica esa rayita, te vas a poner a llorar Si te pica esa rayita, te vas a poner a llorar Tu creítele ir para tu casa, para poderte controlar Tu creítele ir para tu casa, para poderte controlar Yo no quiero que te piques, no me gusta verte llorar Yo no quiero que te piques, no me gusta verte llorar Todavía pueda jugar con ella, para que no te vaya a picar ¡Hey, hey, hey! La rayita, te vas aampicar ¡Ay, hey, hey! Si vas a ponerse a llorar, ay, ay, ay La arañita te va a llevar, ay, ay, ay Si vas a ponerse a llorar, ay, ay, ay Y las manos arriba, ay, ay, ay Saltando, 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 saltando Y el gringo y la azúcar El gringo y la virgen Si vengan a la arañita, te vas a poner a llorar Si vengan a la arañita, te vas a poner a llorar Yo soy yo de la tucada, para no volverte a llorar Yo soy yo de la tucada, para no volverte a llorar Yo no quiero que a ti se pique, no me gusta verte a llorar Yo no quiero que a ti se pique, no me gusta verte a llorar No volver a cojar con ella, para no volverte a llorar No volver a cojar con ella, para que no se vaya a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 si vas a ponerse a llorar ¡Suscríbete al canal!